Música Bueno, estuvimos ayer en la cancha de la Colonia Morazán Donde el equipo de la Colonia Morazán le ganó a la Colonia San José dos goles por uno En un partido muy movido, ya van a ver ustedes las imágenes cuando las tenga ahí Rox Y ahí vamos ya, aquí estaba el equipo de la Colonia San José con ese tradicional Bueno, no tradicional, sino con ese uniforme Que yo creo que es el uniforme del Manchester United al final Ya viéndolo bien, yo pensé que era una creación original del color del uniforme Pero no, es el del Manju Bueno, y la Colonia Morazán con el rojo y blanco Este don Orlando Urbina anda un montón de equipos Anda el equipo de los Tigres del Norte de la primera categoría Anda los Tigres del Norte de la segunda categoría Y anda la Colonia Morazán también, o sea que don Orlando Urbina Y hay los veteranos también, cuatro equipos lo vamos a proponer para presidente O para vicepresidente de la AFA, don Orlando Urbina Sí hombre, sí, sí, anda un equipo en cada categoría Solo le falta andar uno en las ligas, ¿cómo se llama? En la Infanto Juvenil Ahí sí es cierto, sí la escuela de fútbol también No, había como cinco equipos Don Orlando Urbina Aquel día don Orlando aprovechando Ya me acordé por ahí me salió mi querido Walter Argueta Me dice Lo que pasa es que don Orlando no completó todo el proceso Cuando el partido Terminaron empatando el partido con el equipo de Vistermosa Hace ya unos cuantos fines de semana Cuando Vistermosa alineó a un jugador Jugó un jugador más bien que no estaba en la alineación Pero me dice Walter Argueta Pues don Orlando no completó todo el proceso Así que don Orlando Pues si usted no lo quiso completar ahí sí estamos mal Bueno, asustaba aquí el equipo de la Colonia San José Buscando el gol desde el principio Qué polvasón, ¿no? En esta cancha en verano En la cancha de la Colonia San José Polvasón o polvareda Como usted quiera porque los dos términos son avalados Por la Real Academia de la Lengua Española Así que por aquellos de que Polvasón o polvareda Los dos términos son válidos Es igual que humazón o humareda Ahí Lo que sí no es válido es Paredón Paderón ahí sí no es válido Es paredón La palabra correcta, paredón Aquí también les damos lecciones de gramática De vez en cuando No, este César es malo Estaba diciendo que Johan iba a aterrizar hasta el 6 de enero Y aterrizó No, pero es que ahorita no hay feria Cerca aquí no hay, va Johan Cerca aquí no hay feria El Pedernal No, pero es una pequeña feriecita Miren aquí esta Uff Cómo pega la pelota en la base del poste izquierdo Y se salva el equipo de la Colonia San José Me parece que fue ¿Cómo se llama este muchacho? Alto Por cierto familia del Presidente del Fuerte San Francisco Don Will Sander Me escape el nombre Pero ese fue el que estrelló la pelota Ahí en la base del poste izquierdo En febrero creo que hay en Ocicala Ahí sí, ahí estamos cerquita Ocicala Jocoro ¿Cacaopera cuántos son? ¿Cacaopera? ¿Cacaopera? Catorce Ah no, pero De este mes De este mes o de febrero Ah bueno Así que no, no Descanso de unos cuantos días César Descanso de unos cuantos días Una pausa para mi querido Johan ¿En Jocoro comienza temprano? En Jocoro comienza temprano 20 de enero Bueno Lo que nos alegró ayer es que llegó bastante afición Tanto de la Colonia Morazán como de la Colonia San José Apoyar estos equipos y fue un muy buen partido El arbitraje Pues ahí se le fueron un par de jugadas Al árbitro principal Que no las tenemos capturadas nosotros en pantalla También si no las mostráramos Pero fueron jugadas muy rápidas Una pelota que un jugador de la Colonia San José detiene con la mano Y otra un disparo dentro del área Que reclamó la gente de la Colonia Morazán también Pero la pelota Según el árbitro la mano estaba pegada al cuerpo Al final yo creo que un trabajo aceptable Este fue el mismo árbitro que estuvo el sábado en Chilanga también Este señor Se me olvida el nombre Es de allá de San Luis Segundo Montes Me olvida el nombre ¿Cómo lo digo? No es Walter Porque Walter es No me recuerdo el nombre Se parece bastante a Benito Romero En el cuerpo Y miren esta Que ser capaz A otra vez ¿Quién? El señor Urbina Uh Vean ahí la pelota Uff Cerquísima Estuvo a punto El equipo de la Colonia Morazán Con ese cabezazo de Urbina Y celebraba Don Orlando Las cosas seguían Cero por cero Aquí otra vez llegando El equipo de la Colonia San José La Colonia Morazán También tenía lo propio Y al final El primer tiempo Nos íbamos a ir en cero No hubo goles En la primera mitad Se guardaron los goles Para el segundo tiempo Y aquí en esta es Donde se lesiona El jugador del equipo De la Colonia San José No hay mala intención Los dos chocan Rodilla con rodilla Y ahí sale mal El jugador de la Colonia San José Realmente No pudo continuar En el partido Lo tuvieron que llevar No sé si lo llevaron A un centro asistencial O a un sobador Pero lo cierto es que No soportaba el dolor Lamentablemente Para el jugador De la Colonia San José Y miren otra vez Aquí salvándose El equipo de La Colonia San José Sobre lo último Había un defensor Que Miren Ahí Vean Ups De cabeza En la última línea Salva Al equipo de la Colonia San José La Colonia San José Aquí tenía Aquí tenía Aquí tenía Para marcar Vean cómo se acomoda A la pierna Fin de semana Jugadores de los jugadores El gol Empate Se ve Se ve Se ve una mano Se ve una mano Pero es una mano De jugador De la Colonia San José Pero la pelota Pega en la espalda De un defensor De la Colonia Morazán Disparo que llevaba Dirección A meta Sobre lo último Iba a aparecer El gol De la Colonia Morazán Y un tiro libre Del Pihui Que estuvo a punto Pero el portero Fue mejor En la reacción Ya lo vamos a ver Más adelante Por cierto Decíamos La Colonia Morazán Juega el domingo Otra vez de local Frente al Delicias A las 3 de la tarde Ahí vamos a mandar A César Para que vaya aprendiendo Ya A grabar partidos Y O no César Los sábados Es que no podemos O los domingos Y ahí estaba el empate Digo estaba el 2 a 1 Vean El tiro libre La pelota Que se estrella en la barrera Se durmió la defensa Y ahí la toma El jugador De la Colonia Morazán Para pegarle así De pierna zurda Y mandar la pelota Al fondo Y poner las cosas 2 a 1 La Colonia San José Jugará de visita En Lolo Tiquillo El sábado A las 2 Frente al Atlético Juvenil Bueno Entonces Allí estaban Al final Los dos goles Con los cuales La Colonia Morazán Derrotó 2 a 1 A la Colonia San José Sobre lo último Un tiro libre Que decía Lo vamos a ver Que mérito tuvo El arquero De la Colonia Morazán Para tapar Ese tiro libre Del Pee Que buscaba Ya el ángulo Superior Del derecho Pero ya no pasó A más El marcador Ya no se movió La Colonia San José Después de verse abajo En el marcador Arreció Pisó el acelerador Pero Ya no le dio el tiempo Y ya no Ya no pudo empatar El partido Señores y señores Hay jornada Este miércoles En el Grupo B Tercera fecha A las 3 de la tarde En San Antonio El Moscuat La frente al equipo De Atlético El Rosario También miércoles A las 3 En San Fernando El equipo de San Fernando Recibe al Real Perequín En el Mozote A las 3 También Zapriza Juvenil de los Quebrachos En Arambala A las 3 Arambala Borussia En la cancha Sequía de Agua A la 1 y 30 Sin Frontera Recibe al Boyat A las 3 En San Simón El equipo del Atlético San Simón Frente al Torolense Y el jueves A las 3 En San Isidro Independiente Frente a Tigres del Norte Esa es la jornada Que se va a jugar Miércoles y jueves En el Grupo B La jornada número 4 Se va a jugar completita El sábado Y domingo Bueno ahí están ya Las últimas imágenes De este duelo 2 a 1 Ganó el equipo De la Colonia Borosama Vamos a procurar Tenerles tablas de posiciones El próximo programa Las tablas de posiciones Completas Tanto de primera Como también de segunda Categoría Donde yo creo que La segunda ya está Por terminar Le harán falta Dos partidos Aquí está el disparo Miren el El tiro libre Del piwi Que buscaba Colar hacia allá Vean Allá sobre el ángulo Superior Derecho Pero como va El arquero Uno, dos, tres Pasos Y ups Vean Que buena Tajada del arquero Del equipo De la Colonia Morazán Que evitó Lo que pudo haber sido El gol Del equipo De la Colonia San José Así vamos ya Terminando el partido Al final La Colonia Morazán Dos El equipo De la Colonia San José Uno Próximo fin De semana Ya lo decíamos El equipo De la Colonia San José Va a jugar De visita En Lortiquibe El sábado A las dos Frente al Atlético Juvenil Y la Colonia Morazán Vuelve a jugar De local A las tres En la Colonia Morazán Frente al Delicias Así las cosas En la primera Categoría Grupo A Y Grupo B De la De las ligas Medias En el departamento De Morazán Con esto nos vamos Fuerte San Francisco Continúa su trabajo Mañana No sé si Van a continuar En el Marvin Wilfredo Pérez Se me fue Johan No sé si van a continuar En el Marvin Wilfredo Pérez Y lo harán por la mañana O por la tarde Porque también ahí La cancha por la tarde La ocupan Los equipos Locales Así que Pero lo cierto Es que sigue trabajando El equipo Hoy Se anunciaba el arribo Ya desde Colombia De Luis Carlos Asprilla No sé si se incorporó Ya hoy O se va a incorporar Hasta mañana Al trabajo del equipo Del fuerte San Francisco Junto a el profesor Eli Salamanca Nosotros nos vamos Pasen muy buenas noches Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!